Pues así es mis amigochas con la chismecita Susana versus Anissa Wilmarie que le dio un empujón a mi bonita Michelle y pues Azul Poderoso pues se corta la mano, ya sabes más o menos de quién están hablándolo amigos Bastardas Costancos se encuentran el día de hoy pues están teniendo un muy buen día, muy buen que martes no, martes 28 de martes ni te casas ni te embarques dicen por acá en mi pueblo Tantoyuca Veracruz, muy lindo pueblo, muy limpio, así que pues a darle Con información ¿no? Todo esto de Susana versus Anissa que ya tiene días este pique de Catherine, Valeria, de Susana, Anissa dicen que el día de ayer hubo empujones y el día de hoy también vamos a estar viendo que por un lado tenemos a Wilmarie empujando a Viviana y luego Viviana en el tunelito ese le hace algo en la pierna y Wilmarie grita ¡Ay! ¡Me lesioné por favor! Y pues también tenemos todo esto de Susana que es Capitana versus Anissa, que Anissa bien que le encanta el Wilanche ¿no? Ya recordaremos que hace unas semanas se empujaron a Shaila porque está pitufilla entonces la empujó la Wilmarie que mide como dos metros luego llegó esta Anissa y dijo pues a mis rojas nadie las toca ¿eh? Casi casi sacó una navaja ahí, se puso complicado el asunto, me la suspendieron y Anissa no cambia, es lo que dicen que Anissa debe de nuevo ser castigada pero económicamente porque si estas peleas, estos conflictos se están cansando, todo esto es de que esas mis azulitas, luego las azules pero si ¿qué tal las rojas? La verdad a mucha gente ya les está fastidiando porque el rendimiento no es el deseado, o sea entran refuerzos que están hasta abajo en la tabla, luego tenemos estas lesiones por los circuitos de lodo, de jabón, o sea lo más peligroso es oponen a los atletas El día de hoy podremos estar teniendo doble lesión azul, no lesión de que los detengan pero pues lesión de que la arrastren como Chuy, como esta azul grantón que ya te sueltan la sopa un mes después Un mes después que ya están hasta abajo en la tabla dicen no es que es mi lesión y te acuerdas del momento en el que se lesionaron, entonces la producción tiene que hacer algo al respecto si es que no quiere que la competencia empeore Que pues salga algún rojo poderoso o salga un azul pues poderoso, todo esto que vamos a tener el día de hoy, este martes de recompensa pues vamos a actualizar obviamente en las encuestas en la comunidad ¿Quién creen que gane el día de hoy? Ya va a estar pues comenzando en unos instantes pues obviamente todo eso, así que ustedes me pueden dejar saber en los comentarios que opinan, que piensan de toda esta situación ¿Creen que merecen castigo ya los que anden ahí picándose la cresta? Yo digo que sí, ya para que no haya empujones, para que no haya dimensión Así de que, nah pues es que me empujó esta Viviana y luego Susana, ya viste, ya viste Frederick Anissa como se pasa de lanza La verdad es que sí se está complicando mucho la relación en los ex atloneros, yo siento que va a empeorar eventualmente, ustedes me pueden dejar saber en los comentarios ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Quién gana hoy rojos o azules? ¿Y creen que se lesionan los atletas? Yo digo que no, pero pues si es un hecho que esas lesioncitas las arrastran al resto de la competencia, así que pues nos vemos a rato con más información pues el miércoles de sentencia, ¿no? Vamos a hablar un poco de eso, me despido, cuídense mucho, bye bye ¡Suscríbete al canal!